Nesara, Gesara, Revelado 15º Estatuto de Bendición para la Humanidad Este es el 15º video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara, Gesara, para la Humanidad. Nesara, Gesara, Revelado 15º Estatuto Reentrera a todos los jueces y abogados en Derecho Constitucional Este reentrenamiento a jueces y abogados es para ponerlos al día en base jurídica a la Constitución original de los Estados Unidos de 1787, ya que la ley Nesara estará basada en esta Constitución original y siempre será en favor del pueblo y no a favor de las élites y no solamente se refiere a jueces y abogados sino también a magistrados de circuito, fiscales, etc. a todo el sistema judicial penal de Estados Unidos, Nesara y en todo el resto del mundo, Gesara. Como se ha mencionado en otros videos, el sistema cuántico computacional tiene la capacidad de leer el ADN y la conciencia de todos en este planeta. Él sabe perfectamente si una persona que sea presentada ante las autoridades es culpable de un delito o inocente en un segundo. Sabe también quién es el verdadero culpable y dónde se encuentra la evidencia de dicho delito así como dónde se esconde dicho criminal. Así que el sistema jurídico, apoyado por el sistema cuántico, será infalible. Restando así la necesidad de jueces, fiscales, magistrados, abogados y todo el sistema judicial. Tendremos que prescindir de sus servicios, más que reentrenarlos. Quizá este estatuto se refiere a un reentrenamiento para que tengan otro oficio, ya que es altamente probable que ya no sean necesarios. Pero no se les puede dejar sin trabajo, así que quizá se les ofrezca una capacitación en un área que les guste hacer. ¿Te imaginas un mundo en donde ya no exista la corrupción, el robo, el crimen, etc? Ahora recordemos que cada moneda, billete o token electrónico en un futuro corto estará respaldado en oro y metales preciosos. El sistema cuántico o financiero, QFS, sabrá en tiempo real en dónde fue pagado un dinero, en manos de quien está en ese momento y qué cantidad tiene esa persona o empresa. Si es así, entonces no habrá modo de robar dinero porque todo está registrado y rastreado. Con esto se evitaría más aún el crimen organizado y los ladrones no les quedará otra más que ponerse a trabajar decentemente. Por siglos, la humanidad ha sido sometida a la creencia de que el que no tiene dinero no vale nada, veificando a los millonarios y menospreciando a los pobres. Nada más alejado de la verdad, pero en el momento que entre Nezara y Gesara, todo esto va a cambiar. Y ahora sí nos veremos todos iguales, ya que todos tendremos lo suficiente y más para vivir. Se acabarán las clases sociales, así como el sentirse más que los demás, por el simple hecho de tener más dinero. Nadie, absolutamente nadie, es mejor que los demás, económicamente hablando. Pero ahora se le considerará alguien mejor que los demás en base a su humildad, su conciencia y su amor por sí mismo y por el prójimo. Estos seres humanos sí serán mejor que los demás, pero nunca te lo harán sentir así. El ser humano siempre tiende a compararse con los demás. Esta será la única forma en que te des cuenta de quién es espiritualmente mejor que tú. Pero será una inspiración, no una comparación negativa. Será para que veas que te falta trabajar en tu interior para imitarlo y sentirte pleno. Hay una frase que me gusta mucho repetirla. Dice, cuando encuentres a un hombre bueno, imítalo, pero cuando encuentres a un hombre malo, júzgate a ti mismo. Hablando nuevamente de juzgar, ya no serán necesarios los juicios ante las supremas cortes, porque tendremos la bendición de contar con un sistema cuántico que nos diga la verdad. Les deseo de todo corazón mucha resignación a todos los que han estudiado leyes. Muchas gracias por sus servicios a quien no ha sido corrupto. Y los que sí lo son, mejor comiencen a cambiar por dentro a la voz de ya y a arrepentirse de lo malo que hayan hecho, ya que les aseguro que no habrá agujero en dónde esconderse. Cuando el sistema cuántico los detecte y encuentre y los militares de la Alianza vayan por ustedes para que paguen por sus crímenes. Esto es todo, querido suscriptor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.